¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Pepe en Vivo y miren, pues ya Astrid y yo nos encontramos listos para llevarles la información. Si es la primera vez que estás aquí y todavía no te has suscrito, nada más comentarte rapidito que este es un canal informativo. Aquí vemos de todo, política nacional, internacional. Comentamos mucho el tema de la migración, el tema de cómo están nuestros amigos hispanos en Estados Unidos. De hecho, todos los días también comentamos sobre el clima de todo el continente americano y bueno, de los fenómenos extraños que van sucediendo en el planeta. Desastres naturales, fenómenos raros, descubren volcanes, sismos, descubrimientos en el planeta. ¿Qué más comentamos en este canal? También hablamos de ciencia, en el momento muchísimo de astronomía y de vez en cuando de youtubers. Casi todos los videos que encuentras aquí son o serán en vivo, no todos, pero casi todos. Y hay una comunidad increíble de personas que bueno, constantemente están comentando que bueno, pues ya nos vamos haciendo como una gran familia. Así que bueno, pues te invito a que te suscribas. Pero bueno, vamos a la información. Este pronóstico no será solamente del día mañana 28 de enero, sino que será un pronóstico extendido para los primeras, la primera semana de febrero, febrero 2019. Así que amigos, amigas, atentos y prepárense para lo que viene sobre todo al norte, a los Estados Unidos. Ahorita les voy a platicar también otros fenómenos que están sucediendo en distintas partes de América muy interesantes, como por ejemplo en Panamá, donde están apareciendo miles de peces muertos. Y bueno, ahorita platicamos de ese asunto, pero se acerca una tormenta bastante fuerte. Después de todo el vórtice que estamos viendo, el vórtice este polar que le llaman, viene una tormenta muy interesante que bueno, pues estará afectando a partir de este martes. Se espera su llegada este martes y va a traer muchísima nieve a lo que sería Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Massachusetts también. Y bueno, y también para Dakota, Montana, Minnesota, Wisconsin, Michigan, van a alcanzar una acumulación, me parece que hasta de 12 pulgadas, una cosa así. Serían como 24 centímetros. Más o menos, exacto. Bueno, el nombre de la tormenta se llama Jaden, una tormenta que bueno, ya está generando alertas en los Estados Unidos. Y amigos hispanos que nos ven por allá, por favor, prepárense, prepárense muy bien. También si es posible, bueno, pues agréguenle ahora sí que a las compras de la comida y agréguenle un extra por si es necesario o es posible no salir tanto. Mejor no salir. Se habla de vuelos cancelados. Ya ha habido varios incidentes, por ejemplo, algunos incidentes lamentables en los que una familia se le salió un pequeñín, un niño. Y bueno, se dieron cuenta y bueno, pues lo encontraron bajo la nieve, el pobre niño, horas después. Y así como ese tipo de incidentes tremendos, trágicos, obviamente, pues son situaciones que no nos debemos confiar. O sea, al final es un fenómeno extraordinario. Este tipo de vórtices no es lo común. Un vórtice equivale a un ciclón, o sea, equivale a una tormenta, pero invernal, ¿no? Una tormenta ciclónica invernal. Así que, amigas, amigos, atentos por ahí con ese asunto. Y bueno, vamos a la información a detalle. ¿Cómo se va a encontrar este tema del vórtice? Primero que nada, bueno, decirles que la tormenta invernal, Jaden, está alertando nieve para los estados ya comentados. Dakota, Montana, Minnesota, Wisconsin, Michigan, también para Nueva York, Pensilvania, Massachusetts. Y bueno, distintos, distintas zonas del norte de los Estados Unidos. Por eso la alerta se ha estado dando. Pero, comentarles, miren ustedes, vamos a ver así rápido cómo va a estar, primero que nada, el tema del frío, cómo va a estar avanzando. Para el martes, vean ustedes, esto se va a descontrolar, como dicen por ahí, se va a poner muy intenso. Para Chicago, menos 24 grados el día martes 29. Esa temperatura equivale o es muy similar a lo que se está viendo, por ejemplo, en el polo norte. Pero imagínate, menos 30 grados en Minnesota, en Fargo, en Dakota del Norte, menos 32, menos 33. En Dakota del Sur andan más o menos igual, en la zona de Wisconsin. Y así nos vamos hacia los estados, por ejemplo, de Iowa, estados como Ohio, que también van a estar, pues, vean ustedes cómo va avanzando este vórtice. Va avanzando el vórtice y vean ustedes cómo se dirige hacia Pensilvania, Nueva York y toda esta zona. Incluso, miren, abarca, por ejemplo, la zona de Washington, D.C., abarca, por ejemplo, Virginia Occidental. O sea, abarca estados que no, o sea, rara vez llegan a temperaturas de menos 24 grados centígrados. O sea, es un tema en el que se requiere que si no están habilitadas las casas o los departamentos para soportar la temperatura, es mejor ir a un albergue. De hecho, si no funcionan los calentadores, los termostatos, todo eso. Bueno, es mejor estar en un albergue, pidan informes, por favor, a sus autoridades por ahí locales, qué hacer en casos extremos de este tipo, a dónde dirigirse. Estarán alertando constantemente y nosotros aquí, pues, trataremos de también estarles informando. Pero cada zona, cada estado, cada ciudad, cada localidad tiene reglas distintas. Entonces, no alcanzamos a abarcar a todos, así que pongan atención, amigos, en sus localidades, qué es lo que se les está pidiendo que presten atención. Pero, por ejemplo, Minnesota, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Oklahoma, estados donde vive mucha comunidad latina, pues va a tener temperaturas como quiera de menos 10 grados, menos 8 grados, etc. Ahora, para el jueves 31, sí, ya se va a ir despejando este asunto, pero vean ustedes, empezamos febrero y vean ustedes cómo, aunque baja el tema de temperaturas, o sea, más bien suben las temperaturas, que eso es algo positivo, obviamente. Miren cómo se despeja en cuanto a temperaturas en el lado este, hacia el lado oeste continúan las temperaturas bastante frías. Por ejemplo, para Oregon, California, Nevada, Utah, bueno, toda esta región y Montana, Dakota del Norte se mantienen con temperaturas, pues, este, súper frías. Después de eso, viene este fenómeno, el que vuelve a bajar una temperatura, una especie de pequeño bórtice otra vez, pero del lado de Montana, o sea, del lado oeste, allá hacia el estado de Washington, Idaho, Utah, Arizona. Miren ustedes nada más California, o sea, con eso les digo todo, o sea, California. ¿Cuándo tiene estos frías? ¿Cuándo tiene este tipo de temperaturas? Miren, menos 19 grados, menos 19 grados para el martes 5 de febrero, o sea, es, pues, un clima, por lo menos es el pronóstico, digamos, adelantado, ¿no?, que da windy.com y que me parece, por eso están las alertas todavía, pues, para febrero. Bueno, amigos, pues, si lo están viendo todavía en enero o en febrero, los primeros días, pues, listos, porque vendrán días muy fríos para distintas regiones del oeste de Estados Unidos también. Y, bueno, si nos alejamos un poquito y vemos nada más así rápido el tema de la nieve, vamos a ver cómo avanza, vamos a regresarnos al día 28 de enero y vamos a ver cómo va el tema de la nieve, ¿no? El tema de la nieve es, bueno, está presente de esta forma, vean ustedes más hacia el oeste, como se ve venir todo este asunto del vórtice y la tormenta, ¿sí? Vean ustedes cómo avanza, ¿sí? Ahí va, bueno, avanza, permítanme alejarme un poquito más del mapa y conforme va entrando lo que es febrero, el tema de nevadas y el tema de nieve y todo esto se va a marcar más, por ejemplo, hacia las zonas de Texas. Vean ustedes, para el día 1 y 2 de febrero, posibles tormentas o incluso agua nieve, pero de estas, en esta zona, por ejemplo, de California, en Fresno, en San José, entra como una especie de tormenta con nieve. O sea, una tormenta con mucha agua, con mucho viento y con nieve para el 1 de febrero. Después de eso, bueno, tenemos más nevadas que se van a grabar y van a meterse incluso a México. Ahorita vamos a eso, pero a México, San Diego, lo que es Baja California y lo que es Sonora, van a tener nevadas importantes el día 2, 3 de febrero aproximadamente. Y bueno, continúa para California. California va a estar muy nevado para el domingo 3, 4, 5 aproximadamente. Por lo menos ese es el pronóstico. Vamos a ver si esto se convierte en agua nieve y se diluye más rápido o será nieve más espesa. Pero bueno, hacia los estados, por ejemplo, de Phoenix, de Nuevo México, Denver, pues bueno, Nevada, etcétera, van a tener muchas nevadas la primera semana. Así que, pues amigos, atentos por ahí para esas regiones. Pero vamos hacia México. Vamos a ver qué se espera México para los últimos días de enero y la primera semana de febrero. En este pronóstico extendido que estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, de entrada vamos con el tema del frío, porque ya viene bajando otra vez un frente frío tremendo. Estamos ya entre el 31 y ya estará el 32 por ahí. Pero donde se pone interesante es por ahí del martes, de lunes empezamos con frío, temperaturas de 4 grados, 6 grados en el norte de Chihuahua. Pero hacia la Ciudad de México van a estar en 7 grados para el día lunes 28. Y luego en la noche, pues sube la temperatura, sube la temperatura durante el día y luego vuelve a bajar. ¿Qué se espera para los próximos días, para toda esta semana entre lo que será enero y el cambio hacia febrero? ¿Qué viene por ahí? Bueno, lo que es el martes es cuando entra a lo que será el frente frío 32 que mencionaste. Y durante el martes básicamente va a recorrer rápidamente lo que es el oriente y el sureste de México. Y el miércoles se va a extender sobre lo que es la península de Yucatán y el jueves sobre el mar del Caribe. Bien, esta masa de aire asociada favorece un deceso en la temperatura en lo que es el estado del norte oriente y en el centro del territorio de México. Y va a haber un evento del norte bastante intenso en lo que es el Golfo de México, en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Y a partir del jueves se prevé el ingreso de otro nuevo sistema frontal asociado al vórtice este que mencionaste del núcleo de frío que a lo que sería el noreste de México. Bien, ese norte que comentas viene bien potentoso, o sea, es un norte que va a traer vientos, vean ustedes, pues de 100 kilómetros por hora las rachas, ¿no? Y ese, ese, pues bueno, frente o norte que se está acercando no se va a volver a ver en varios días, por suerte, pero lo que es el primer, el 28, 29, ¿no? 29 se esperan por este norte rachas de 80 kilómetros en lo que es el Golfo de México. Ok. Con nuestros amigos de Veracruz. Ahí estamos viendo, sí. De Tabasco. Y para lo que es el Istmo y el Golfo de Tehuantepec de 100 kilómetros, o sea. Bueno, pero va a estar fuerte, va a estar fuerte, así que así es como vamos a estar cerrando el mes de enero y empezando el mes de febrero, pues también con temperaturas muy bajas. ¿Qué, qué se, qué se dice por ahí en el pronóstico avanzado allá para más o menos el jueves 31, el último día del mes de enero? Bueno, el jueves 31 se esperan lo que son intervalos de chubasco en lo que es Baja California y Sonora. Ok. O sea, ahí están las nubes, ahí las vemos. Ajá. También va a haber intervalos de chubasco, pero menos intensos en lo que es Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Va a haber lluvias aisladas en lo que es Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Guerrero y Quintana Roo. Y vientos con rachas de 60 kilómetros en, ay, con tolvaneras en lo que es península de Baja California y Sonora. Y los vientos fuertes van a estar con rachas superiores a 40 kilómetros en la península de Yucatán. Bueno, mira, aquí este tema que comentas lo trae Windy.com como una posible tormenta que va a afectar Los Ángeles, San Diego y Ensenada en Baja California. Así que pues sí, sí se ve aquí también en el mapa, en el satélite, digamos, y hacia la zona del Golfo, pues también se ve todas estas condiciones comentadas. Ahora, fíjense lo que les voy a mostrar ahora en el tema de temperaturas en enero, perdón, en febrero. El día primero de febrero otra vez viene un frente que traerá potencialmente temperaturas gélidas hacia lo que es el norte. Y luego el sábado 2 hacia lo que es la zona de Ensenada traerá temperaturas heladas, temperaturas de bajo cero y hacia Chihuahua, Durango y Ensenada principalmente. O sea, temperaturas muy frías que se van a grabar para el domingo 3 de febrero para que vayan haciendo planes porque se va a poner muy frío para esa zona. En el resto del país, aunque habrá regiones con frío, no va a ser tan frío como estas estas zonas del país. Más que vivas en una zona alta, entonces ahí sí cuídense porque va a andar frío muy fuerte. Se seguirá acercando y el lunes 4 de febrero las temperaturas se van a poner muy frías para la zona de Ensenada, Baja California, Chihuahua, etc. Y es que al parecer, pues como veíamos en un principio, habrá posibilidades de lluvias, de tormentas e incluso o granizo o nevada por ahí con esa posibilidad porque son lluvias muy frías, muy heladas que se están esperando para esa región. Pero vamos hacia, pues ahora sí que todo el continente, vamos a ir, vámonos yendo de norte a sur. Miren, en lo que es la zona del centro de América nos llama la atención que hacia el día, los primeros, los últimos días del mes de enero, como pueden ver, los últimos días del mes de enero, pues tendrán poca actividad en cuanto a lluvias. Entonces, habrá más tormentas hacia México, posibilidades, aunque sí habrá lluvias, ¿no? Como por ahí del primero de febrero, todos estos días, vean ustedes, estoy pasando las próximas dos semanas y hay pocas condiciones de tormentas para la zona del Centroamérica. Pero, para lo que es la región, digamos, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Ahí sí, miren, hay actividad, hay tormentas esporádicas, pero las hay, ¿sí? Tormentas esporádicas, hay actividad, digamos, eléctrica, tormentas eléctricas y todo esto, en el que no hay nada muy extremo, ¿eh? O sea, nada que me, que me llame la atención así algo fuera lo común, o sea, actividad de lluvias, de tormentas, tormentas eléctricas, pero digamos que del 28 de enero al 5 de febrero, pues habrá poca posibilidad de tormentas así, así potentes con viento y esto. Pero, recordemos cómo ha estado Argentina con el tema de inundaciones, que por cierto, aquí en Panamá, permíteme un momentito, aquí en Panamá se está dando un fenómeno muy curioso que lo están investigando. El día de hoy amanecieron miles de peces muertos en distintos puertos de Panamá, que, bueno, pues llamó la atención y que ahora mismo se está investigando qué pasó con ese asunto. Habrá que esperar, pues el último reporte que se tenga al respecto, pero, pues bueno, estaremos atentos. Hace rato que no veíamos un fenómeno así y miren, hacia lo que es esta parte del sur de América, desde Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, tal vez un poquito, pero más hacia Argentina por el fuerte calor que está haciendo. Por cierto, que en Chile acaban de romper récord histórico de temperaturas cálidas, fue más o menos como 38.5 grados. Claro, es un país medio, más fresco. Es un poco más fresco que Argentina, por ejemplo, o que Paraguay, y rompieron su récord histórico a 38.5 grados. En Argentina y en Uruguay se han estado reportando, y en Brasil, tremendas tormentas al norte que han generado inundaciones, ¿no? Sí, miles de evacuados. Miles de evacuados y, bueno, una serie de problemáticas. Bueno, pues déjenme decirles que los últimos días de enero van a seguir las tormentas al norte y vean ustedes, mira, ahí está, son las condiciones que hay. O sea, hay mucho calor, evidentemente, pues espera que se estén generando todas estas tormentas en estas regiones de la zona, pues, de Argentina. Sobre todo, veremos mucha tormenta hacia lo que son los últimos días, miren, del mes de enero. Ahí está, ¿no? Tormentas potentes, tormentas que van a generar posiblemente más inundaciones debido a la acumulación del agua en esa región. Hacia el resto de lo que es Argentina y Chile, no hay mucho que me llame la atención en cuanto a fenómenos climáticos fuertes, pero sí decirles que las temperaturas, vean ustedes, las temperaturas que estamos viendo en esas regiones de Argentina, pues, vean ustedes, miren, al mediodía se están dando reportes de 38, 40 grados, incluso, algunas regiones con sensaciones térmicas, sensaciones térmicas de 45 grados nos han llegado a reportar. Incluso hubo un día que nos reportaron sensación térmica de 50 grados centígrados, una sensación térmica que, bueno, pues, este, generó muchos problemas en cuanto a, este, pues, gente que estaba muy, se sentía mal y que estaban deshidratados y que esto y que lo otro. También nos han estado comentando, pues, de distintos incendios forestales regresando acá a México, se han estado reportando incendios forestales, fíjate, en las zonas de Oaxaca, en Michoacán, en toda esta zona del Pacífico ha habido mucho calor y no ha habido tanta lluvia. La lluvia ha sido, si te fijas, más hacia el Golfo de México. Claro, Veracruz ya ha estado tupiendo más seguido. Ajá, pero a esta región no. Entonces, nos han estado reportando distintas incendios forestales en Oaxaca, en zonas de Michoacán y ya se alertó en Michoacán que este 2019, sobre todo para más adelante, más hacia el verano, potencialmente vamos a seguir o vamos a tener más incendios forestales que el año pasado y que los últimos años, porque se pretende que habrá un fenómeno de sequía para buena parte de México. Entonces, eso sumado al excesivo calor que se espera para este año 2019, posiblemente se van a estar detectando, pues, este, mucho incendio forestal, ¿no? Sí, también en Quintana Roo reportaban eso, ¿no? Que tenían mucha sequía y, pues, les preocupaba porque todavía no iniciaba la temporada de sequía. Exacto, y ya empezaron a tener esa problemática. Entonces, pues, miren, desde aquí estaremos informando cómo va este asunto. Decirles que, bueno, pues, todos los días subimos videos, todos los días transmitimos lo último de lo que pasa en el mundo. ¿Estamos en qué redes sociales? Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Telegram y en Facebook. Y nos pueden seguir ahí y ahí estamos dando todos los días micro noticias de lo que va pasando, avances y allá en la noche vemos el resumen de las noticias del día, más aparte todos los adelantos que se van haciendo durante el día. Sí, todas las noticias de emergencia, pues, las transmitimos aquí, incluso hacemos transmisiones, pues, algunas veces un poco más largas cuando es un evento especial. Ahora, pues, nada más decirles, prepárense su café para la próxima transmisión y ya estaremos aquí, pues, bueno, como normalmente lo hacemos en vivo, comentando lo que ustedes nos escriben en el chat para también que participen. Hoy fue una grabación porque es un pronóstico, pues, algo largo, algo extendido. Así que nos quisimos concentrar en este pronóstico de cómo va a iniciar febrero del 2019. Desde aquí, pues, invitarlos a que se suscriban, ¿no? Amigos de Facebook, amigos de YouTube, amigos de las distintas redes sociales, pues, nada más invitarlos a que nos apoyen, a que se suscriban, a que sean parte de este videoblog informativo. Y, bueno, aquí con mucho gusto seguimos informando. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!